Hoy hemos tenido la oportunidad de presenciar un nuevo ciclo, que venimos justamente de dos años muy difíciles, que son el año 2020 y el año 2021, donde tuvimos la pandemia y en la Argentina lamentablemente una de las pandemias, una de las más largas cuarentenas que hemos tenido y ha afectado mucho a la educación. En el año 2021 hemos tenido algo mixto, algo que hemos compartido entre presencialidad y también lo que es la parte virtual. Y hoy tenemos la oportunidad de poder empezar un ciclo lectivo con presencialidad. Con todos los protocolos que se modifican, pero bueno, sabemos que el futuro de conducción, el futuro de nuestra provincia, el futuro de la Argentina, está puesto en la educación. Si no hay educación, no hay futuro y como bien decimos, el saber no ocupa lugar. Así que, felicitaciones a los personal docentes, al personal no docente, a los padres por el esfuerzo que han hecho en estos últimos dos años. Y, por supuesto, a los alumnos, les diferenciarles lo mejor.